Dicen que de los errores se aprende, pues a ver si es verdad porque estos fueron garrafales ¡Hola! ¿Qué tal locuelos locuelas? bueno bienvenidos a esta segunda parte del Fragrantica Made Me Budget bueno me alegro un montón la acogida que tuvo el primer vídeo espero que os hayáis pasado a saludar a Gaby porque bueno ahora que la conocéis es que es divino no me digáis que no pero bueno este vídeo no es ni de divinos ni de bonitos ni de nada esto es una selección de los peores entre los malos porque me puse a pensar y oye salían unos cuantos la verdad que salían unos cuantos pero esto es como la creme de la creme perfumes que han llegado y han sido una de madre de mi vida o sea en qué estaba yo pensando no lo entiendo bueno sí a medias lo entiendo creo que la mejor manera de narrar este vídeo es hacerlo un poco como en orden cronológico ¿vale? y os pongo en la situación yo llevaba metida en perfumería toda la vida ya sabéis que es algo que me ha gustado mucho tal pero lógicamente los perfumes son caros y al final acaban siendo pues tu regalo de cumpleaños tal que tú lo vas leyendo pero no tienes no es como ahora que te compres un perfume pues porque sí no 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 era el caso además con 18 años el presupuesto de una es unas pipas el viernes por la tarde tampoco da para mucho más así que con esas premisas hay que ir a buscar cosas locos sí o sí porque es que no es que más caros ya ni los miras yo me acuerdo que ponía un filtro y decía más de 20 euros ni de flush y oye yo ahí me investigaba a ver qué podía encontrar eso por un lado y por otro lado también se junta el hecho de que al principio a mí yo leyendo notas era como esto debe oler genial me daba igual todo me parecía que iba a oler a las puertas del olimpo error pero me parecía uno tiene que aprender y ya cuando van pasando los años ya empiezas a diferenciar y empiezas a decir mira esta nota no me gusta esta nota sí pero al principio uno están pañales en este mundo así que tiene que ir aprendiendo esto es todo un proceso de hecho este vídeo también espero que sea motivante para muchos que estáis empezando y que la estáis liando pardísima con las compras no pasa nada a todos nos ha pasado a mí me sigue pasando os dejo para el final la última compra ciega recientita que ha sido un desastre pero bueno voy a empezar por esta del principio y es que yo ya tiraba un poquito por el ámbito gourmand no tanto como ahora he de decirlo ahora es como gourmand total pero sí que bueno empezaba a hacer como mis piñitos ok cuando uno empieza a buscar locos y gourmand es irremediable Britney Spears o sea la cantante americana tiene un montón de perfumes en esta línea y aquí en España no son perfumes que se encuentren fácil todo lo contrario el único que sí que está así como más constante entre comillas es el fantasy el rosita pero todos los demás yo es que hay muchos que ni siquiera he visto nunca en perfumerías sé que hace años sí pero ya a estas alturas no entonces bueno yo piqué con varios con varios muchos pero bueno os voy a destacar dos que oh my god es yo ya conocí el único que conocía de perfumería era el fantasy original a mí ese ahora mismo la reformulación que tiene porque todo el mundo habla de ello yo no conocí el antiguo o sea que no lo sé pero bueno ahora mismo me huele a kiwi sinteticorro con esteroides entonces no puedo con él tengo la versión el fantasy nice que es así que me gusta pero ese no entonces buceando encontré el el que fue mi primer bofetón en la nariz el midnight fantasy ese globito azul lleno de cristalitos ese se me ocurrió la fantástica idea bueno yo lo probé y ya dije no parece que me vaya a gustar demasiado me lo puse un día de estos fríos con un jersey de lana super gordo y fui terriblemente generoso ese día tenía que exponer en la universidad y yo pensé que me daba un jamacuco allí mismo estaba mareando muchísimo del aroma tan intenso tan dulce que tenía o sea era horrible hacía un frío de la leche y acabé sin jersey en manga corta lo necesitaba o sea me estaba ahogando no pude con él creo que también ahí fue gran error por mi parte porque cuando uno tiene esa experiencia tan negativa con un perfume lógicamente no lo quiere ver ni en pintura y a mí se me ocurrió eso como primer día para darle estreno toma fatal lo siento ya lo siento está fuera está viviendo por ahí en otro armario yo soy feliz y lo intenté después de eso pero nada no había manera es muy dulce para mí demasiado dolor de muelas una ciruela súper ácida lo que os digo esas notas así como de vallas rojas que a mí me ponen mala pues ese perfume lo tenía todo pero no sólo eso de Britney Spears piqué con muchos muchos porque claro son baratillos tal no sé qué le pruebo error siguiente error que cometí otro que tampoco otro globito esta vez en blanco el fantasy intimate a mí ese perfume las notas que tenía era con vainilla azúcar almizcle un poquito de civeta tal parecía muy mono él y a mí aquello me olía a limón con almizcle pero en su versión almizcle tipo sudorcillo tipo... que no, que no, que no, que no o sea le di un montón de oportunidades y la salida es que me parecía horrible el secado también sólo me gustaba a las últimas horas pero claro si había estado tres horas o cuatro antes de ello diciendo no me gusta nada pues de qué me sirve tener una base y un secado ideal si no me va pues no me sirve de nada así que otro que tampoco está en el armario de hecho de los que os voy a mencionar tan sólo el último está porque de todos los demás me deshice ya os he dicho un montón de veces no quiero perfumes que no me gusten en el armario es que es que no me sirve para nada para ocupar espacio y para que los veáis que no que no que yo paso adiós a otra cosa mariposa continuamos con gourmands fallidos en este caso el eau de la coste sensuelle turrón guisante de olor grosellas negras gracias a ese y algún otro más bueno las grosellas negras no es algo que me enamore demasiado los perfumes pero ya el guisante de olor es que tiene algo que a mí no me va nada de hecho es la nota que tiene también el Jimmy Choo Blossom que también fue fuera me deshice de un montón y estoy más a gusto que un arbusto pero ese de la coste es que acababa siendo una cosa súper rara me acuerdo de leer reseñas que le comparaban incluso con good que el de carolina herrera y era como seguro que es la leche en verso nada conmigo no funcionó en absoluto de hecho es que los de la coste conmigo no me terminan de cuajar no sé no hacemos buenas migas pero afortunadamente hay un montón de marcas así que no un problema seguimos seguimos con otro bastante conocido en este caso se trata de acuolina no de pink sugar que ese ya le tenía sino de gold sugar yo dije bueno acuolina a ver tampoco es que me enamore porque es acuolina es difícil vale no no es un perfume fácil pero bueno el gold sugar tenía unas notas de crème brûlée tenía coco tal yo me imaginaba ahí un olor a natillas tropicales divinas grave error yo no sé qué pasó o sea tenía un notas que decía que tal no en mí se destacaba más la parte floral que también tenía tenía gazar tal no sé qué pero no de una manera bonita no sé era una cosa un poco raruna lo recibí ese que me parece que fue de las pasadas navidades o de las anteriores no sé era invierno vale entonces yo dije bueno quizás lo del coco y tal pues en verano no sé qué y este pasado verano le volví a dar una oportunidad además leyendo en el foro en fragántica hay un montón de foros hablando de perfumes así con notas de estas de crema solar tal que ya sabéis que me gustan un montón a mí esas fragancias así que huelen a tropical me chiflan esos olores tipo coco piña no sé qué y dije venga vamos a darle una oportunidad mejor mejor la cosa la verdad que mucho mejor pero oye que no terminaba de llenarme así que otro que se fue como de la mayoría de ellos ya me desecho porque o sea imposible os dejo una foto para que les veáis las caras y ahora va con va el último hablando de estas fragancias así de notas tropicales bonitas coco vainilla veranito queréis que os diga cuál ha sido mi última compra ciegas bueno han sido dos juntas pero cuál ha sido mi última compra ciegas totalmente fallido la versión eau de perfume no sabéis las ganas que le tenía a este perfume porque además es muy difícil de conseguir yo no le podía probar en ningún lado no sé qué y dije vale me arriesgo tengo una de las versiones de estas eau fraîche no sé de qué año porque como cada año sacan una no sé de qué año y la verdad que tampoco me enamora pero bueno ahí está y dije bueno pues esta con vainilla coco cachemira fragipani sabéis a qué me huele os pongo en situación yo siempre en mi casa soy una pesada y siempre estoy pidiendo opiniones te gusta este tal mira este prueba tal les tengo fritos friquísimos a olores pero bueno con mis hermanas sobre todo más todavía pero es que nos gusta el tema sobre todo mi hermana pequeña apunta muchas maneras y el caso es que estaba hablando con ella y me decía jolín Marta pues es que me resulta muy familiar me resulta muy familiar este le tenemos este le hemos probado este no sé qué y yo decía jolín digo el otro de bros budes no se parece caímos caímos en cuál era sabéis a cuál se parece a uno que le encanta yo quería morirme o sea por qué por qué se parece no lo entiendo porque bros budes se parece a una colonia de nike no lo entiendo y no lo entiendo porque esto no es ni parecido a las notas que se numeran no sé ni a lo que huele o sea os digo que una diosa de bronce no huele así no huele ni a verano ni huele a cremita ni huele tropical ni huele a coco no huele a una mezcla de maderas raras no sé no me gusta es que fue oler el frasco y saber que no me gustaba así que ojalá cuando se publique este vídeo este perfume ya no esté conmigo y esté en alguna casa que lo quieran porque los perfumes también se merece que les quieran pobrecito mío no les quiero dejar morir aquí así que bueno después de esta penuria después de este final tan trágico porque es que es eso o sea que al final con las compras a ciegas da igual el tiempo que lleves comprando a ciegas es que de vez en cuando la lías y este es un clarísimo ejemplo o sea es que con este me he estampado o sea no sé es que no no puedo no puedo pero bueno es vuestro turno me encantaría saber esas compras a ciegas que habéis hecho que han sido horripilantes por lo menos vamos a reírnos un rato de nuestras penurias porque si no pues pues vaya no no aquí la vida hay que tomárselo con humor y ya está y hoy en día que hay un montón de páginas para intercambiar en Fragrantica hay foros y yo he intercambiado un montón de fragancias por ahí lo podéis poner en páginas de intercambio tal no sé hay un montón de vías para quitarlos de esos perfumes que no os gustan y tener alguno que sí así que oye écharle un ojo y ese regalo ese perfume que lleva tu vida sin quererlo pues que se vaya a otro lado que no pasa nada así que nada locuelos locuelas muchísimas gracias por estar aquí pasamos a ver cuáles han sido los horripilantes de Gaby les tengo curiosidad la verdad porque esto tiene como más morbillo así que bueno nos vemos el próximo domingo hasta otra chao